Y bueno, yo creo que ya es momento de hablar de Ronald Araujo. Ronald Araujo que está haciendo un rendimiento espectacular, espectacular, incluso me atrevería a decir rendimiento de matrícula de honor, porque, bueno, pues si alguien me pregunta por qué, bueno, pues lo voy a explicar. Primero por el equipo, es decir, hasta ahora mismo Ronald Araujo está en un equipo que no es el Barça de Guardiola, no es el Barça de Luis Enrique, es un Barça de Koeman que, pues, en muchos partidos, por no decir la gran mayoría, no se han hecho bien las cosas y aún así el futbolista da un rendimiento espectacular y sigue dando un rendimiento espectacular. Ahora sí que parece que hemos mejorado algo con Koeman en los últimos partidos, parece, ¿no? O sea, a ver, los últimos partidos, por ejemplo, el de la Athletic fue una vergüenza, el de la Real, pues casi, casi. Sí, pero me refiero a que más que los últimos partidos, los últimos tiempos, si cogemos a lo mejor los últimos 10 partidos, pues sí que es verdad que hay más partidos que menos, que hemos jugado mejor, ¿no? Pero aún así estamos muy, muy lejos del rendimiento de que, joder, con la plantilla que tenemos que deberíamos de tener, ¿no? Pero, bueno, Ronald Araujo, pues, parece ser que le da bastante igual, que el Barça, pues, no esté en su mejor momento y es que está haciendo un rendimiento espectacular. Me he metido, bueno, y estoy aquí en Transfer Market para ver un poco las estadísticas y acabo de ver una cosa que no sé si la había visto antes, no sé si algún medio la había publicado, pero creo que no, que me ha dejado loco. Y no sé si estará bien, yo me imagino que sí, porque Transfer Market suele actualizar mucho su página, o sea, suele estar bastante al día con, bueno, pues, con las estadísticas de los jugadores y tal y estoy viendo que en 10 partidos en Liga, más 3 en Champions, más 12 en Supercopa, más 1 en Copa no le han sacado ni una tarjeta amarilla, o sea, ni una tarjeta amarilla. O sea, es una locura, o sea, esto es una absoluta locura. Y lo dicho, o sea, eso en un Barça que, lógicamente, pues, lo que he comentado, ¿no? Que está muy, muy lejos de ser un buen Barça, ¿no? De ser un Barça convincente, un Barça, bueno, pues, un Barça, ya no voy a decir como Luis Enrique o como el de Guardiola, sino como, por ejemplo, un Barça como el que vimos con Setién, por ejemplo. Y ya no solo que, bueno, que no le hayan sacado ninguna amarilla en todos estos partidos que ha jugado, sino que el otro día se ve una estadística que hablaban de que creo que en los últimos 10 partidos o algo así solo le habían superado, o sea, que no le habían superado ninguna vez. Y entre todos los partidos que ha jugado con el Barça, por lo menos creo que esta temporada, solo la han superado una vez. O sea, es una locura también esa estadística, o sea, es que es una absoluta locura. O sea, y a ver que, como ya sabéis, lo que, bueno, pues, si estáis aquí más, ¿cómo decirlo?, más antiguo, ¿no?, de que me seguí desde antes, pues ya sabéis que yo las estadísticas, pues, como que ni fu ni fa, es decir, o sea, lógicamente las miro y tal, pero lo que sobre todo me fijo es la sensación, ¿no?, del futbolista en el campo. Y las sensaciones que da Araujo es que parece ser que, vamos, que parece que lleva aquí 10 años. O sea, la seguridad que transmite, o sea, es una locura. O sea, voy a repetir, es una locura cómo juega con esa personalidad, o sea, cómo incluso a veces lidera, ¿no?, esa zaga central. Le da igual que si es con Lenglet, que si es con un Titi, si es con quien sea. Hay veces que toma ese papel de liderazgo y eso con solo, pues, 20, ¿cuántos años tiene?, 21 años. O sea, 21 años, cumplen los 22 ahora en marzo y es que vamos, o sea, es una locura, voy a repetir, es una locura lo de este central y, a ver, yo no voy a decir que vaya a ser el... Bueno, sí lo voy a decir, o sea, sí lo voy a decir, para mí tiene potencial. Otra cosa será, pues, si él, pues, mantiene la humildad, como por ejemplo lo de Todivo, ¿no?, que, bueno, ya comentamos el otro día, que, claro, que no está teniendo, pues, la mejor actitud. Y, claro, pues, eso le está llevando a que, bueno, pues, los entrenadores que ha tenido y que, por ejemplo, ahora tiene a Jorge Jesús, no apuesto por él, ¿no?, porque la actitud que tiene, pues, deja mucho que desear, ¿no?, y que, claro, si yo veo que Araujo, pues, también va con esa actitud, pues, yo estoy seguro de que no va a triunfar. Pero, vamos, ni en el Barça ni en cualquier equipo estoy seguro de que no va a triunfar. Pero si él mantiene las ganas, si él se ve motivado, si él, lo he dicho, mantiene esa humildad, yo pienso que puede triunfar, estoy seguro. O sea, y, lógicamente, si él mantiene los pies en el suelo y, lógicamente, apuestan por él, porque esto es otra cuestión, es decir, el jugador, pues, puede eso, no puede mantener la humildad, puede seguir con las mismas ganas, pero si no apuestan por él, pues, muy difícilmente va a triunfar. Pero yo estoy seguro de que si él se centra, si él sigue motivado y si apuestan por él, pues, vamos, es que estoy seguro de que se va a convertir, no sé si es el mejor, pero sí que uno de los mejores, seguro. Así que, lo dicho, o sea, esto va a depender de factores, ¿no? De factores, primero, lo he dicho, del jugador. Si el jugador mantiene la humildad, si el jugador está centrado, yo pienso de que va a tener muchas posibilidades de triunfar, pero, claro, ya no solo depende de él, sino va a depender del entrenador y de si, bueno, el entrenador que esté, ya sea Koeman, ya sea Xavi, pues, apueste por él. Yo pienso que, vamos, o sea, si Xavi va a ser el próximo entrenador, que ojalá que así sea el próximo verano, bueno, este verano, mejor dicho, pues, yo creo que estará habiendo los partidos del Barça y yo creo que... Yo creo que, vamos, o sea, yo creo que no apostar por Araujo sería, vamos, casi un delito, o sea, porque lo que está demostrando, voy a repetir, en un Barça, que voy a repetir, que es que no es el Barça de Guardiola, no es el Barça de Luis Enrique, ni es el Barça incluso de Setién. Es un Barça que... que no, o sea, es un Barça que a veces puede hacer un buen partido, pero, claro, o sea, ¿de qué te vale hacer un buen partido si luego los próximos tres da pena? O sea, con lo cual, pues, lo he dicho, no es un Barça fiable. Y aún así, Araujo está dando un rendimiento espectacular, o sea, espectacular, mostrando una seguridad impresionante, tanto en defensa como en ataque. O sea, en ataque también me da, por lo menos, para mí una seguridad grande. O sea, ya no solo, por ejemplo, el gol ese que marcó contra el Valencia, que fue un auténtico golazo, sino ha tenido alguna que otra ocasión en un con otro córner. Por ejemplo, el otro día contra el Elche tuvo una ocasión clara, o sea, una ocasión bastante clara, que, bueno, pues, por poco, o sea, por poco no llegó a, bueno, pues, a marcar, o por lo menos en poner en dificultades al portero. Porque, a ver, lo que pasa, yo creo que el centro de Dembélé, pues, fue, yo creo que demasiado fuerte, no se esperó el... bueno, pues, que también estaba solo, tampoco yo creo que, primero, no se esperó que a lo mejor el balón fuera demasiado fuerte como fue. Y también, al mismo tiempo, yo creo que no se esperaba que estuviese tan solo. Y, finalmente, pues, el balón le dio. En vez de dar a ojo al balón, fue el balón el que le dio a él. Pero, bueno, o sea, son situaciones que, por lo que mire el Fuest, que es, por lo menos, lo que dice aquí, un 88, aunque incluso cuando yo le veo en el campo parece incluso a un centímetro más. Pero, pero vamos, o sea, un 88, o sea, el peligro que transmite constantemente en cualquier situación a balón parado es muy grande, es muy grande. Y lo he dicho, o sea, yo estoy completamente seguro de que si él, puedo repetir, si él tiene la humildad, si él mantiene los pies en el suelo y sigue con motivación de querer triunfar en el Barça, de querer hacer muchos años en el Barça, y si el entrenador que viene, pues, apuesta por él, yo estoy seguro de que, por ejemplo, si viene Xavi, yo estoy seguro de que con Xavi vamos a crecer muchísimo. O sea, vamos a crecer muchísimo y el juego del Barça va a mejorar. Yo estoy seguro. A lo mejor no es la primera temporada, pero sí que se le dan tiempo, estoy seguro de que vamos a ir hacia arriba. Y ahora, ojo, en un buen Barça, vamos, vamos, estoy seguro de que se va a convertir, voy a repetir, no sé si es el mejor, porque, bueno, a ver, centrales top hay muchos y seguramente vaya a haber muchos en el futuro, pero sí que mínimo entre los cinco mejores va a estar. Así que, bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que pienso yo y poco más. Lo voy dejando por aquí. Dejad comentar vuestras opiniones y nos vemos la próxima semana. Adiós.